Hola, soy Domenico Di Siena, de formación, soy arquitecto e investigador. Soy italiano y afincado desde ya siete años en Madrid. Cristian Figueroa me ha contactado para que cuente mi trabajo y mi experiencia profesional y para que esta presentación forme parte de una serie de entrevistas que están realizando para la comunidad CLIP de FOMIN y el programa CONNUCTADEN, una serie de entrevistas que quieren profundizar sobre temáticas relacionadas con el desarrollo económico local. Yo desarrollo mi actividad profesional como socio de la agencia Ecosistema Urbano aquí en Madrid y como investigador en el ámbito del programa de doctorado del Departamento de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Madrid. Digamos que desde 2004 toda mi actividad, sea profesional, sea de investigación, se está centrando en un tema muy concreto y que hoy en día está muy de actualidad y consiste en la investigación, la experimentación de posibles sinergias entre las redes físicas y las redes digitales, entre el espacio físico y el espacio digital. De qué manera, digamos, la hibridación, que ya es una realidad en muchos aspectos y en muchos lugares, de qué manera esta habitación nos puede ayudar a mejorar los territorios que vivimos. Nosotros ya vemos que esa habitación ya afecta a las actividades, a las relaciones, a las redes que estructuran muchos territorios. Y entonces, en cierta medida, mi trabajo es ver de qué forma conseguimos aprovechar estas oportunidades que nos ofrece esta habitación para mejorar la gestión pública de un territorio y ayudar a los agentes locales a actuar en red y conseguir, de alguna manera, procesos de autoorganización que pueden mejorar y enriquecer un territorio. Entonces, digamos que en este sentido, la tecnología seguramente nos está ofreciendo una oportunidad que no teníamos antes, digamos, un marco racional absolutamente inédito. Sin embargo, lo que estamos haciendo con ella creo que es algo muy sencillo. Realmente lo más rompedor y lo más interesante para mí es esta actividad que se ha despertado que es el compartir, tan simple como eso. Es decir, que históricamente siempre hemos visto como personas, gremios, grupos, ciudades, sociedades, de alguna manera lo que han hecho es, una vez alcanzado un nivel de progreso, defender todo el conocimiento y la información que les ha permitido llegar a ese progreso, decíamos, se han dedicado a proteger esa información, ese conocimiento. Entonces, para los que no conocían y no tenían acceso a ese conocimiento, la única posibilidad era o empezar desde cero o de alguna manera comprar ese conocimiento. Entonces, las dinámicas del compartir que se están desarrollando tan fuertemente en las redes digitales es lo que permiten el desarrollo de un nuevo marco de, diríamos, de progreso, de organización de sociedades, de personas basado justamente en lo contrario, en lo que se han basado en lo que se han basado en muchos casos las sociedades del pasado es decir, basadas en el cambio de información donde la moneda de cambio realmente es la cualidad, la calidad de la información que cada uno de nosotros es capaz de compartir de manera que mi reputación se ve crecer en función en relación a la calidad de información y conocimiento que yo pueda compartir en estas redes. Entonces, para dar un ejemplo de cómo este tipo de conceptos y actividades pueden afectar y mejorar un territorio, os puedo contar muy rápidamente de un proyecto que llevamos desarrollando en la agencia, en la ciudad de Alicante y que está relacionado con una herramienta web que llamamos WOTIF y un proyecto de implicación ciudadana que llamamos WOTIF Cities. La idea, la base de este proyecto es utilizar una herramienta de consultación popular que llamamos WOTIF donde cada ciudadano puede aportar una idea o señalar un problema utilizar esa herramienta de consultación completamente abierta para que los ciudadanos no solamente se sientan partícipes y protagonistas del territorio en el que viven, sino que esa condivisión de información realmente pueda llegar a construir pequeñas redes locales. Es decir, lo que queremos en realidad no es solamente escuchar a los ciudadanos, lo que queremos también es que a través de esta herramienta los ciudadanos puedan autoorganizarse, crear redes locales autoorganizadas para poner en marcha proyectos de mejora del entorno en el que viven. Y estamos teniendo realmente unos resultados interesantes y hay pequeños ejemplos, pequeñas actividades que se están desarrollando en Alicante justamente nacidas desde la comunidad y la actividad que está rodeando este proyecto. Entonces, para cerrar, digamos que vuelvo a repetir que para mí lo más importante son los procesos que estas tecnologías están permitiendo, que realmente son procesos que no son de nueva invención, son cosas que siempre han existido, pero que ahora mismo vuelven a tener una importancia, un protagonismo mucho más potente porque estas herramientas lo simplifican. Y entonces, lo que vemos es que proyectos y dinámicas, por ejemplo, de intercambio de conocimiento, como puede ser el Banco Común de Conocimiento del colectivo platónic, el colectivo catalán platónic, que era algo que sí se lleva haciendo desde hace mucho tiempo en Internet, realmente vemos que puede funcionar aún mejor cuando conectamos las dos dimensiones, es decir, cuando la pata digital se junta a la pata física y la persona que quiere intercambiar conocimiento no solo lo hacen desde lo digital, sino que lo hacen también desde lo físico. Yo creo que con esto voy a cerrar un poco mi presentación, espero que haya sido útil e interesante un poco esta píldora, esta cápsula de presentación de mi trabajo y agradezco a Cristian Figueroa por la invitación. Y bueno, muchas gracias.